Novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de constricción Dios mío, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados y los aburrezco, porque al pecar no solo merezco las penas establecidas por ti justamente, sino principalmente porque te ofendí. A ti sumo bien y digno de amor por encima de todas las cosas. Por eso, propongo firmemente, con ayuda de tu gracia, no pecar más en adelante y huir de toda ocasión de pecado. Amén. Virgen y Madre Inmaculada, mírame con misericordia. Vengo a ti con gran confianza y amor a pedir tu maternal protección y a darte gracias por el gran regalo celestial de tu bendita Medalla Milagrosa. Día séptimo Señora nuestra, tú ordenaste a Sor Catalina que se acuñara una medalla según el modelo que tú misma le habías diseñado. Después, Lila y dijiste ¿Cuántas personas la lleven? Recibirán grandes gracias que serán más abundantes de llevarla al cuello y con confianza. Esta es la gran promesa de la medalla milagrosa. Gracias por tanta bondad que escudemos nuestro pecho con la medalla que es prenda segura de tu protección. Aquí, tu petición Que tu recuerdo y tu medalla, Virgen Milagrosa, sean alivio y consuelo de todos los que sufren y lloran en soledad. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu asistencia y reclamando su socorro, haya sido abandonado de ti. Animado, con esta confianza, a ti acudo, oh Madre, Virgen de las Vírgenes y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No deseches, oh Madre de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien, inclina ella tus oídos y dígnate atenderlas favorablemente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Señor Dios nuestro, que por la Inmaculada Virgen María, tan unida a tu Hijo, nos permites alegrarnos con la abundancia de tu bondad. Concédenos que apoyados en su maternal auxilio, siempre recibamos tu amor providente y que con fe libre nos sometamos al misterio de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre y del Espíritu Santo. Amén. Madre y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver el video.